Buenas noches y bienvenidos a Demasiadurro de Omar. Bien, Queen para todos y todas. ¿Sabes que no puedo escuchar más Queen porque me trago el bigote? Pero bueno. Hablando de eso, Macri dijo voy a ser implacable con la corrupción, en especial con mis funcionarios. Es más, va a empezar por él mismo, se puso después y se agarró así. No, imagínate mi gobierno, imagínate mi gobierno, vos llegas a decir eso. Yo digo, vas a empezar por tus funcionarios, genial. Genial. Mi gobierno va a ser súper, hiper corrupto, hiper. Yo voy a defender la corrupción, así la gente se tranquiliza. Bata a hacernos lo bueno, chicos, bata, pavada. O sea, yo voy a decir, en mi gobierno, yo no decía así, va a haber muchísima corrupción que veremos qué podemos hacer. El mensaje, seguro que la gente va a decir, bueno, es sincero. Mi eslogan se lo llaman para que estemos cada día un poquito mejor, lo digo yo únicamente. Vamos a ver. Así que lo dice, no sé. El mensaje de Tinelli a Macri, ojalá que podamos vivir en paz y cada día mejor. No, para nosotros hablamos de vivir con más alegría. Nunca hablamos de vivir mejor, le dijo Omar. Con más alegría. ¿Rogerio Frigerio será el próximo presidente del interior? Google, Google. Ministro. Ministro. Bueno, googleá. No sé, no tengo la misma idea. Sí, el padre del tío del abuelo del Figerio, que yo tenía el libro. Santiago del Moro. Bueno, la política nunca fue mi mundo. No sé cuál será tu mundo, pero seguro hablan muy fuerte. Hacía mucho volumen. Mi mundo nunca fue la política. No, yo solo soy un conductor. Buena. Obaldo Lapora. Angelina Jolie. Yo somos los que hicimos más misiones humanitarias. Angelina respondió. Che, qué hecho mierda que está bandera, ¿no? Paula Chávez, durísima. Sí, quiero. Si yo quiero, puedo ser la más mala de todas. Bueno, algún talento. ¿Eh? Vamos. Top. Está durmiendo. Bueno, ok. Carlotto dijo. Queremos saber cuál será la política de derechos humanos del nuevo gobierno. Michetti respondió. ¿Alegría? No, Roberto, no. ¿No? ¡Fetirato! Anita Barberi disparó contra Federico Bal. No sé quién es mi nieto. Eso es Alzheimer. Alejen la escopeta. Alejen la escopeta porque les va a terminar disparando. Espectacular. La bolsa bajó 5% como consecuencia del ajustado resultado del balotage. Sale 175 ahora la bolsa. ¡Fetirato! ¿Chango? Jorge Lanata. La grieta va a pasar en muchos años porque es cultural. La puta madre. Se la pasaron echándole la culpa. Un caos. O sea, se la pasaron diciendo que la grieta, que los caos, que la grieta, que la grieta, que la grieta, que los caos, que la pusieron caos. Bueno, Julio, imagínate. No puedo debatir eso con Juro. ¿Cómo? Porque esa zona oscura del universo solo la conoce él. Entonces no puedo. El tipo que me dice que algo se terminó, si es él, lo tengo que creer. Macri, no va a haber un ministro de Economía. Habrá un equipo de seis funcionarios. Y si entre seis no pueden hacer algo mejor que Kicillof, pongo doce. Y si doce no alcanza, pongo veinte. Y si veinte no alcanza, ahí llamo al FMI. Pero es así. En China crearán una fábrica gigante para clonar animales. Ya abrieron una de personas hace ocho mil años. Mirá cómo... ¡Oh, no! ¡Ah, igual! ¡Fetirato! Me cago en la letra chica los contratos yo. El cambio todavía no se estaría sintiendo. No, no estaría sintiendo el cambio. Bueno, se comprobó que el aburrimiento y no la falta de amor sería lo que motiva a hombres a ser infieles a su pareja. Vamos a ver este... Vamos a ver este... No, no, no. No es así. No es así. Y creo que acá tenemos dos mujeres espléndidas, maravillosas, con cerebro, que van a seguramente hablar en algún programa de eso. No acá. Pero no es la infidelidad. La infidelidad es algo muchísimo más complejo y por eso yo tengo... Por eso yo tengo un equipo de seis ministros que se está debatiendo todavía si es el aburrimiento, si se para sola la pija, no se sabe, no se sabe. Duro de dos manos.